Funcionarios de la ilustre municipalidad afiliados a Acemuch se sumarán al paro nacional convocado por dicha agrupación. La movilización que se efectuará el próximo martes 4 de junio tiene carácter de advertencia y representa el rechazo de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile en contra del proyecto de ley Modernización Municipal, el cual fue aprobado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados por unanimidad. Dicha normativa busca rechazar de plano todo el artículo relacionado con la alta dirección pública y rechazar conjuntamente el aumento del porcentaje del personal a contrata y fijar las funciones de jefatura y directivas. Para la presidenta de la Acemuch Santa Cruz, Elizabeth Herrera, este artículo atenta gravemente contra los derechos laborales, la carrera funcionaria y la estabilidad de los trabajadores municipales. Hacemos dos peticiones, que se separen las leyes, que vayan una como la dieta de los concejales separados y la otra la reforma municipal. La verdad es que nosotros no estamos en desacuerdo con la modernización de los municipios, pero sí nosotros lo que necesitamos es que las cosas se hagan con conocimiento de los funcionarios y que nosotros participemos en esta ley. Bueno, esta ley dice que van a ser elegidos cuatro grados de alta dirección pública, además de eso un aumento de las plantas a contrata y eso significa mayor inestabilidad laboral para los funcionarios, ya que la gente a contrata todos los años está en la incertidumbre de que va a volver a ser contratada o va a seguir trabajando o el alcalde le va a finiquitar el contrato. Entonces, en vez de hacer un mejoramiento a las personas que trabajan en los municipios, están deteriorando más todavía la manera de trabajar. La movilización de carácter nacional se prolongará por 24 horas desde las 8 de la mañana del martes 4 de junio sin atención de público, por lo cual se solicita a la comunidad y a quienes deseen realizar algún tipo de trámite, no acudir al municipio durante la fecha indicada. No, se va a cerrar el municipio, no va a haber atención de público, nosotros vamos a estar en el lugar de trabajo. Lo único, como esta es una movilización de advertencia, nosotros vamos a estar acá en nuestros lugares de trabajo y no vamos a atender absolutamente a nadie.